hablemos de una buena cerveza y qué mejor para empezar una cervecita artesanal que donde podemos evaluar bastante bien los estilos para empezar se recomiendan siempre las claras para que no maten tu paladar en este caso es una ipa está como no es totalmente transparente se llaman así o sea que son turbias si no dicen casi van a ser transparente aquí no decía pero bueno vamos a dar por hecho de que es la así y tienen las notas más cítricas duelen un poquito como a mango o a piña he tenido el tipo de lúpulo son de un amargor medio a muy intenso sin llegar a las notas tostadas que son claras esta es cervecería hércules vamos a ver qué tal la primera vez que pero una ipa de la cervecería hércules que es en el almacén está bastante padre el lugar un cappuccino el bigotito no está bastante bien hecha de hecho esas notitas a mango con un ligero toque acá de toronja está súper bueno me gusta mucho las casi no sé por qué antes como que le tenía esa onda de uff se ve muy opaca porque será pero bueno para hacerlas así nuevamente le ponen trigo y avena son las cosas que hacen que se vuelvan así con este color bastante coqueto que parece más un boing de mango pero nada que si es una cervecita con la nota bastante bastante buena muy recomendable inician con esa o una lager yo no recomiendo tanto las lager porque saben más comercial no tiene caso si va a ser artesanal es que sea mejor el sabor auténtico una artesanal que es una pelea o una diva bueno si ya probaste una clara sigue en un punto medio debería ser una brown el que quedó un poquito oscura mi punto de vista y si conozco cerveza no estoy improvisando la brown el tiene unas notas ligeramente oscuras aunque tienden más a una tipo ámbar si fuera así como decirlo en algo estilo comercial en un ligero toque de café chocolate yo lo encuentro un poquito a nuez algunas veces y son un punto medio así que pueden estar en el punto entre una cerveza fresca una cerveza oscura sin llegar a ser oscura sin ser tan hostigosa así que también puede ser una cervecita de a diario no tan intensas como las obscuras sin llegar a hostigar pero es bastante bastante bueno así que salud tenemos a ver qué tal sus notas sigue siendo una cerveza hercúles ok 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 me sabe un poquito lager creo que es oscura tiene un poquito más notas chocolatosas en el punto de vista es igual una hercúles estoy en su prácticamente fábrica su tap room el almacén es un tap room tiene igual hay venta de productos gourmet está buena también está bastante ligera no le encontré las notitas a nuez si es un poquito más yo creo que revolvieron un solo tipo dos tipos de granos oscuros me suena más a un tipo el punto de ver está bastante buena también refrescante voy disminuyendo el tamaño de la copa porque tengo que afilmar al menos los tres rangos clara media y oscura así continuamos con esta punto media y es la brownfield salud llegó la tercera para tener ya todo el pantón cervecero y tener este curso introductorio de estilos cerveceros es una stout este es un estilo que se llama export stout es bastante oscurita tiene 8.5 grados de alcohol y bueno ya tiene las notas más chocolatosas ya es de las más intensas les dijeron acá que está bastante bien elaborado ya vemos siempre vuelan los parece servirse en vaso un vaso helado de preferencia y a ver qué tal salud muy bueno bastante buen cuerpo se siente que tiene toda la malta todo el sabor bueno para aquellos que les encanta lo cafetoso chocolatoso tiene esas notas bastante bastante acentuada esto está bastante intensa digo 8.5 de alcohol es el vaso más chico que tiene esos 280 mililitros digamos que tal en un momento vamos a ver los estilos de vaso los tipos de vasos que se usan para cada tipo de cerveza y el por qué cada tipo de vaso algunos tienen mayor oxigenación y cada vaso corresponde como un estilo aprendemos de ellos van a ver que en cada estilo nos sirvieron en un tipo distinto de vaso algunos se ven más chicos otro más grande pero es como ilusión óptica en realidad es el mismo gramaje si piden 280 o una pinta que son 350 mililitros salud bueno he pedido algo que comer y este es un plato never case o como se pronuncie es una combinación de embutido ensalada de papa y mostaza de la casa y luce así bastante delicioso aunque creo que sigo lleno no sé hasta qué por ciento voy a comer de esto está bastante abundante y como se lo tuve el fest pues es un menú especial de la temporada no creo que lo tengan el resto del año pero tienen otro tipo de salchichas artesanales hechos por ellos bastante buenos también para cada rodrigo a ver cuál nos va a explicar los estilos de vasos son estilos o son tipos de vasos tipo de vasos para estilos de cerveza y está el término adecuado el primerito que teníamos podría ser el este se usa más que nada para las de las demostraciones de cerveza es para que no haya mucha cerveza que se sirven los 180 mililitros y es así más como el nombre lo dice de snifter para poder olerla bien para poder sacar con todos los componentes los colores alcanzan a apreciar más de la cerveza y pues es más como para una habitación rápida pero también de acá tenemos ahora en este podríamos poner cualquier estilo tenemos el tarrito este en específico del oktoberfest este de acá pues es para estilos más tradicionales como alemanes o una pilsner o algo así ahí es donde ponemos toda esa cerveza en estos tarritos ahora podríamos tener también un craft master en este lo usamos nosotros específicamente para las pale ale y para las cifas aquí porque también porque el tipo del vaso se parece mucho al que es originalmente así de las cifas del espigaló y entonces es un paso muy bonito este me encanta este se podría llamar también como el vaso pinta este es una pinta mexicana 355 mililitros y bueno aquí también es más como para cualquier estilo nosotros aquí lo usamos para desde las stouts hasta una una amber unos estilos más comunes el vaso genérico más que nada sí 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 pero también dependiendo obviamente es por la oxigenación y también pues por tradición tradición de los estilos y de las cervezas es el vaso que lo ponemos el vaso y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!